Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Miércoles 17 de noviembre del Santo Evangelio escrito por San Lucas. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos, les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que éste sea nuestro rey, pero fue nombrado rey. Y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el señor le respondió, tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El señor le contestó, eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes, quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene diez. Entonces, le respondieron, señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y el que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. En memoria de Santa Isabel de Hungría, religiosa, la parábola de las onzas de oro, aquí traducidas como monedas de mucho valor, corresponde a la de los talentos. Sólo que aquí, San Lucas la retoma con gran libertad. Lo que Jesús nos enseña es nuestra seguridad. No está tanto en el conservar, cuanto en el arriesgar y en el multiplicar. Quien se contente con custodiar intacto el propio patrimonio espiritual, acabará por perderlo. De cara a un Señor, lo mismo extremadamente misericordioso que exigente. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDN.